El Paraná, aquí va el Paraná, este es el río Paraná que viene desde Asunción, pasa por aquí, y aquí el Paraná se une con el río Uruguay y forma el río de la Plata, el río de la Plata. Pues muy bien, precisamente entre el Paraná que viene bajando aquí, el gran Paraná, y el Uruguay, que viene por acá, está esta provincia de Entre Ríos, cuya capital es la bella ciudad de Paraná, y aquí está con nosotros su gobernador, el compañero Daniel Uruguay. En octubre del 2009, Hugo Chávez recibía al gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, con quien se reunía con el objetivo de concretar proyectos. En aquel momento, este gran líder latinoamericano destacaba a Entre Ríos como una de las fuerzas productivas más importantes de la región. El gobernador Daniel Uruguay, la embajadora, bueno, es un grupo, Tomás Luján, que es el agregado comercial de la provincia de Entre Ríos, en Venezuela, y un grupo de empresarios. Empresarios que, junto al gobierno argentino, al gobierno nacional, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, compañera de los alumnos de Cristina, y gobiernos regionales como el de la provincia, en Entre Ríos venimos trabajando juntos, desde hace varios años, pero ahora estamos entrando en una etapa de mayor aceleración y concreción en todos los aspectos, en lo político, en lo geopolítico, en lo social, en lo económico, en lo comercial, en lo productivo. La provincia de Entre Ríos es una de las provincias de mayor fuerza productiva, sobre todo en el sector agrícola. En aquella oportunidad, las autoridades venezolanas expresaron interés en explorar las posibilidades de cooperación para la transferencia de tecnología y conocimiento que les permita incorporar valor a su producción primaria, especialmente en el campo de los alimentos. Hay un potencial realmente importante para poder desarrollar entre venezolanos y entre rianos, no solo en el intercambio comercial. En el intercambio comercial podemos lograr cosas importantes, por ejemplo en arroz logramos algo inédito, es el récord en la historia de nuestra provincia, la venta de volumen en arroz, pero también podemos lograr otras cosas que son asociar entre rianos y venezolanos para que además de vendernos entre nosotros, además de intercambiar entre nosotros, poder haciendo base en Venezuela vender productos entre rianos en otros países, el Caribe. Sergio Uribarri estaba acompañado por los intendentes de Concordia, Gustavo Bordet y Demacia, Ricardo Toncoso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Cáceres, el senador Santiago Gaitán, la embajadora Lice Castro y representantes de 12 empresas. En ese marco el mandatario avanzó con ministros venezolanos sobre vinculaciones comerciales e intercambio de tecnología empresarial y agroindustrial. En forma paralela los empresarios entre rianos desarrollaron rondas de negocios con sus pares del país caribeño. Ustedes saben que esta es también su patria, así como Argentina la sentimos nuestra patria, ya la patria grande, de la que hablaba Bolívar, San Martín, Perón, en general Perón. ¿Unido o dominado? Ya basta.